Los jefes son importantes. Lo son porque la mayoría de los empleados tienen jefe, son jefes o desempeñan ambos papeles. Hay al menos 21 millones de jefes en Estados Unidos y algunos cálculos los cifran en casi 38. Más del 90% de los empleados del país tiene al menos un jefe, alguien que se encuentra por encima de ellos en la jerarquía de la empresa. Los jefes trabajan en más de 50 profesiones. Son grandes directivos, altos mandos militares, capitanes de barco, jefes de cocina y directores de funeraria. Los jefes son importantes para todas las personas a quienes supervisan, pero son importantes sobre todo para sus subordinados inmediatos, aquellos que se encuentran justo por debajo de ellos en el orden piramidal, personas a quienes los jefes guían y evalúan de cerca, que conviven a diario con sus virtudes, flaquezas y peculiaridades. El éxito o el fracaso de cada jefe depende de lo bien o lo mal que gestione estas relaciones humanas. Al principio de mi carrera profesional, comprobé lo influyente que podía ser un jefe cuando mi amigo Corey Billington se fue a trabajar para Hewlett Packard. Corey se unió al grupo SPAM, que descubre e inventa sistemas para mejorar las cadenas de suministro de HP. El líder del grupo, le llamaré Héctor, cautivaba a los jefes con grandes ideas y llamativas presentaciones. Lamentablemente, Héctor apenas hablaba con su gente y mostraba escaso interés en su trabajo o sus carreras. Ignoraba a su equipo durante largos periodos de tiempo y luego, en intervalos aparentemente aleatorios, irrumpía exigiendo que todo el mundo trabajara en algún proyecto urgente. Parafraseando a un miembro de SPAM, de vez en cuando llegaba a lomos de su caballo blanco, lideraba una ofensiva, mataba al enemigo, declaraba la victoria y se marchaba a galope. Luego, no lo veíamos durante una temporada. Los empleados de SPAM se hartaron de las payasadas de Héctor y lo calificaron a la baja en la encuesta de actitud laboral. La directiva trasladó a Héctor a otro puesto y ascendió a Corey, lo cual dice mucho de él. Corey tenía otro estilo. Escuchaba a sus subordinados, trabajaba con ellos para descubrir sus habilidades y aspiraciones, y se esforzaba en conseguir proyectos que los hicieran disfrutar y mejorar la reputación de SPAM. Los primeros años fueron duros. SPAM tenía problemas para conseguir buenos trabajos y uno de sus primeros proyectos fracasó. Corey cometió un error con uno de los empleados a los que contrató y algunos directivos de HP empezaron a preguntarse si realmente era necesario SPAM. Pero Corey persistió, ayudó a su gente a desarrollar nuevas cualidades, a aprender de los reveses y a labrarse un grupo de clientes leales dentro y a la postre fuera de HP. Bajo la dirección de Héctor, los asesores de SPAM percibían un sueldo muy inferior al de los empleados que realizaban un trabajo similar en otras empresas, y no hizo ningún esfuerzo por aumentárselo. Corey luchó por ellos. No recibir un salario acorde con nuestra valía era lamentable. Tuve que crear un equipo en mi organización, lo cual no fue tarea fácil. La situación fue mejorando poco a poco en SPAM. En el plazo de cinco años, el grupo ya desarrollaba proyectos de gran importancia y fue elegido el mejor grupo de estrategia por Informs, una prestigiosa asociación académica, además de que alrededor de un 15% de sus actividades tenía excelentes resultados con otros clientes distintos de HP. La clave en la anécdota de SPAM, que la diferencia entre un mal jefe y uno bueno es de gran importancia, se ve constatada por multitud de estudios. Para empezar, tener un buen jefe disminuye las posibilidades de sufrir un infarto. Un estudio sueco, que siguió durante 10 años la vida de 3,122 hombres, descubrió que aquellos que tenían mejores jefes, es decir, que eran considerados claros en los objetivos y realizaban cambios, padecían menos ataques al corazón que quienes tenían un mal jefe. Uno de los autores del estudio, Anna Nyberg, afirmaba, Si usted tiene un buen jefe, tiene un 20% menos de riesgo. Si permanece con él cuatro años, como mínimo, un 39%.